La dirección de personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra preparada para implementar el operativo de seguridad que comprende el periodo vacacional de verano que iniciará este viernes, informó Francisco Javier Bea Sousa. El funcionario universitario comunicó que de manera coordinada se estará trabajando con las áreas de vigilancia, veladores e intendentes en aras de mantener resguardadas las instalaciones universitarias las 24 horas. La idea fundamental de este operativo que estamos implementando, que cada periodo vacacional lo hacemos, es con la idea de que no haya algún incidente, algún robo, algo que se tenga que lamentar. Y si en un dado caso se requiere, pues vamos a estar preparados. De presentarse algún incidente, detalló que habrá coordinación de manera inmediata con las corporaciones policíacas con quienes ya se ha trabajado en otras ocasiones. Y prácticamente cada quien cubre su rol, haciendo su labor, su función cada uno, los vigilantes por la mañana, igual los intendentes haciendo lo propio, los resguardos, y los veladores obviamente de noche, entonces prácticamente las 24 horas estamos cubriendo. Para finalizar, Bea Sousa agradeció al rector de la universidad, doctor Juan Eulogio Guerraliera, por las facilidades otorgadas para llevar a cabo su labor tal como se lo plantean, por lo que expresó que se trabaja con eficiencia y profesionalismo, lo cual les ha dado buenos resultados. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas, América Castro.